Este jueves se realizó la juramentación de las nuevas autoridades de la Corte Centroamericana de Justicia para el periodo comprendido del 1 de julio del 2022 al 30 de junio del 2023, en la que César Ernesto Salazar Grande es el nuevo presidente y Carlos Antonio Gallardo, quien es el presidente saliente, y en este nuevo periodo ocupará el cargo de vicepresidente. Vamos a tratar de dar cobertura a aquellas solicitudes de los interesados a fin de contribuir con la justicia regional. La principal demanda o tutela que se realiza es en temas comerciales, pero también en el último año se ha diversificado mucho la participación de otros actores, no solamente de organismos regionales como lo son el Banco Centroamericano de Integración, temas del mercado eléctrico centroamericano, de la Corporación de Navegación Aérea Centroamericana COSESNA, sino también de actores de las administraciones nacionales. Las expectativas son contribuir con el proceso de integración. Por su parte, el vicepresidente saliente se refirió al nuevo periodo de Salazar y también sobre la secretaría del SICA. Busquemos estar unidos para que seamos una sola voz, para que la Corte Centroamericana de Justicia sea una voz creíble y sea la voz de la justicia centroamericana. Y el criterio que se debe seguir en lo que respecta a la justicia centroamericana, para que evitemos situaciones políticas que se puedan presentar entre los países dentro del sistema de integración centroamericana. Como ejemplo, yo le puedo poner el caso de Costa Rica ahorita, de pronto, los presidentes, los expresidentes, le dijeron al presidente recién electo, mire que a usted le recomendamos no hacer esto por esto y esta cuestión. Casualmente, por un ex trabajador de la Corte Centroamericana de Justicia, como es Werner Vargas, candidato hoy a ocupar el cargo de la Secretaría General del Sistema, y de pronto dijeron, no, no es posible, porque es de Nicaragua, porque no se le puede dar a Nicaragua, es grimiendo razones. Nosotros ante esos casos tenemos que estar atentos.